Hola, y aquí estamos ya de regreso. Esto es The Morning Beat Catch Up, donde te daremos los principales titulares, las principales noticias de este día, para que estés informadísimo de todo lo que acontece en este planeta Tierra. Y aquí, justo frente a mí, tengo a la súper rubia que hoy anda en pinta ejecutiva. Señores, me prendan esa pantalla para que vean el outfit. Señor, un saquito, un saquito viejo. Te quedó bien, te quedó bien. Ella vino de los países con ese aire, como de que tú acabas de aterrizar. Así se siente. Pero que viene como de negocio, ¿verdad? No hay vacaciones. Sí, sí, ella anda en negocio, eso se nota, está activa. Literalmente casi acabo de aterrizar. Claro que sí. Aquí tenemos a Zen y Leiva. Gracias, gracias. Aquí estamos con las informaciones y arrancamos con que el gobierno presenta proyectos para una nueva ley de libertad de expresión. ¿Y es que no había libertad de expresión? Sí, pero había botado una nueva. No, esa es algo que no me gusta. Porque si hay algo que estaba funcionando. Vamos a ver. Alá, mira, enfócame ahí, ponme en el lugar. En el center. Al favor. Ok, dice así, el presidente Luis Abinader presentó ayer el anteproyecto de ley de libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales, mediante el cual se busca actualizar la legislación vigente y crear nuevos dispositivos legales, conforme con la transformación del ecosistema de la comunicación en el siglo XXI. Con el abogado y periodista Namfi Rodríguez, como coordinador de la comisión y varios de sus integrantes, se dio a conocer la propuesta que busca actualizar la ley 6132 sobre la expresión y difusión del pensamiento vigente desde el 1962. El anteproyecto contempla la eliminación de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía y la Creación del Instituto Nacional de la Comunicación. Inacom. Inacom. Según Rodríguez, entre los puntos que abarcará la pieza es la regulación del contenido en los medios audiovisuales relacionados con la protección de la niñez, derecho de la mujer y la producción de la cultura nacional y la tutela efectiva en la vía administrativa de la libertad de expresión y que se fortalezca la participación y el pluralismo. También se contemplan los aspectos relativos al libre acceso a Internet. Consultado sobre si la pieza regulará el contenido en las redes sociales, el presidente Abinader reconoció que es un tema preocupante, pero aparentemente del cual todavía no tiene respuestas claras. Esto es un proyecto, señora. Es un proyecto que creo que se seguirá desarrollando sobre la marcha. Ahora mismo entrará en todo el tema de opiniones y demás de los mismos medios. Obviamente nadie quiere que lo controlen, pero siento, siento que ha habido, sí, ha habido como un, se han devocado, los medios están como sin, o sea, riendas sueltas, dejando a un lado los valores y el tema de horarios, contenido familiar y demás. Y creo que es momento de poner un orden. No es de llegar al punto de prohibir, porque seguimos con la libre expresión, pero dentro de las libertades debe haber un orden. No, de regular ese contenido, porque mira, la verdad es que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es abusar de ella y dar al público un contenido totalmente desbocado, obsceno. O sea, en esos días se han pasado cosas sumamente lamentables que vienen de los medios de comunicación y se han reflejado en las redes sociales, porque claro, ya casi todos los medios de comunicación están en las plataformas ya de las redes sociales. Y tal vez si tú no seguías un programa, bueno, pues te entera de lo que ha sucedido y que viene de ese programa. Y son cosas lamentables últimamente, porque vivimos del sonido en los últimos tiempos, valga la redundancia ahí. La verdad es que da mucha pena, porque, óyeme, hay gente matándose en la universidad, estudiando comunicación, estudiando periodismo, y esa generación que está ahí, estudiando, fajándose, dirá, conchale, ¿para qué yo estoy haciendo esto? Si mira lo que está sucediendo. O sea, y obviamente ese tipo de contenido es un contenido al que a través del internet tiene acceso toda la población, incluyendo muchos menores de edad que tienen acceso a internet. O sea, que siempre y cuando se mantenga la libertad de expresión y solamente se utilice esta ley para regular ese tipo de contenido, a mí me parece fabuloso. Hay mucho. Hay mucho detalle, hay muchas cosas que hablar, que aclarar. Sí, porque también es un arma de doble filo, hay que ver bien, yo no estoy sumamente empapada sobre este tema, lo voy a investigar mejor, pero sí yo sé que necesitamos un poco de regulación. Sí, totalmente. Hablando de la eliminación de espectáculo público ahí. Sí. La eliminación de... Es la eliminación para crear algo como más amplio. Sí, yo me imagino que es precisamente como quitando esas organizaciones que no están pintando mucho en algunos aspectos. No están pintando porque... Quizá unificarlo entonces en este nuevo, ¿cómo se llama? Instituto, que se llama Instituto Nacional de la Comunicación. Exacto. Inacom. En cierto caso yo lo veo bien siempre y cuando vayan a hacer trabajo porque... ¡Ay, obvio! El espectáculo público está ahí pero no está haciendo el trabajo. Exacto. Y hay unas leyes que se tienen que regir. Yo veo esto como un arma de doble filo porque yo soy team... nosotros que estamos aquí, que de repente no tenemos... por lo menos yo no tengo carnet de comunicador, pero expreso mis pensamientos de forma positiva para que a alguien que lo necesite le llegue, pero hay muchos que no. Entonces yo prefiero que si me dicen, tú no puedes usar el micrófono, abrilo hasta que tú no tengas tu carnet. Yo voy a estudiar para tenerlo, pero para hacer la cosa bien. Pero yo sé que eso va a ser que las personas que lo están haciendo mal y no les interesa tener carnet, pues tenga que salirse de las plataformas. Sencillamente porque están haciendo... No, que lo multen y lo penalicen. Ahora, un arma de doble filo porque también puede que YouTube, que no tiene esas regulaciones, muchas plataformas van a querer entonces salirse de los medios tradicionales e irse para allá y hay un público que va a empezar a dejar de escuchar los medios tradicionales para irse para allá porque eso es lo que quiero, como dice Eva. Lo que quieren es la bulla, el sonido, el chisme, porque eso es lo que entretiene y lo que vende aquí. Entonces como un arma como que... ¿Qué se pudiera hacer ahí? Es más fácil mover el mercado negro y sacarlo carnecito. Sorry por exponerlo así, pero estoy diciendo la realidad. Como el dominicano normalmente resuelve las vainas y es triste que lo haga así. Ojalá y se hiciera de una manera organizada y de verdad se cumplieran las cosas como tiene que ser. Yo la verdad no sé cómo funcionaría esto, pero sí, yo estuve escuchando en la semana. Pero a la vez, escúchame, para terminar la idea, a la vez que se facilitar ese método y que no se viera tan bien como un negocio, como hicieron con la placa de los cascos, de los motoristas, que la mayoría ni se ve ni se entiende lo que dice porque ya tanto voz rosa, pero tuviste que pagar por eso y o sea, es como de esas cosas como sin sentido que hacen con una supuesta razón detrás, pero al final no funciona para nada, no sirvió para nada y lo que hiciste fue cobrarle a un montón de pobres infelices sus 600, 900 pesos y su duplicado y qué sé yo cuánto. Que multiplicado por... Toda la población que utiliza este medio de transporte, o sea, claro, hicieron una muy buena recaudación. Entonces esperemos que las cosas, las decisiones que se tomen para formalizar, en ese caso, por ejemplo, del carné, que aunque no se habla aquí en la noticia porque no estamos empapados de todos los detalles, pero que las cosas se hagan de una manera que sea realmente para beneficio de toda la ciudadanía. Yo sí estuve viendo un poquito la semanal. Y de los mismos medios. Sí, yo estuve viendo un poquito la semanal y escuché que el presidente estaba diciendo que esto nace obviamente de una gran preocupación de todo lo que estaba sucediendo en los medios en general, tanto en plataformas digitales como radio y todos los medios de comunicación. O sea, que es preocupante, es preocupante. O sea, yo estaba de viaje ese niño, no sé si tuviste en estos días que hubo un episodio que minó a las redes sociales de dos comunicadoras y es sumamente penoso y es algo que... ¿Otro show más? Sí, no, no, pero un show. Entonces... Sí, porque es la moda. O sea, ya a veces aunque no haya problema lo buscan con tal de sonar y de pegar y ahí van todos creyéndose de la historia y dándole... No, 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 este fue de verdad. Pero entonces de ahí ya tú sabes que utilizaron eso para crear sonido. Claro. Y obviamente que llegó hasta ese punto. O sea, la preocupación llegó hasta la presidencia porque es que es... Ya se está saliendo de las manos. Bueno, señores, en otras informaciones tenemos que detienen al líder de una estructura piramidal en Santiago. Una más. Tras más de un año de investigación de una estructura piramidal que estafó más de 180 mil dólares a decenas de personas con la promesa de obtener ganancias millonarias cobrando criptomonedas en la plataforma MyEasyTronBot. Las autoridades arrestaron al líder de la red en Santiago. De acuerdo a N Digital, se trata de José Rafael Cabrera, líder de una sofisticada red que durante al menos tres años se dedicó a promover un falso modelo de inversión que recaparó recursos de 170 millones de dólares y que desfalcó las cuentas personales de decenas de víctimas, 42 de las cuales se constituyeron en creyentes y actores civiles del proceso. El acusado residente del barrio del sur de Santiago se presenta en redes sociales como un emprendedor que ayuda a luchadores a lanzar sus negocios con las nuevas tecnologías, causando a sus víctimas graves daños económicos, morales y emocionales, indicó la Policía Nacional en un comunicado. Bueno, gracias a Dios que por lo menos lo han detenido. Lo triste de esto es que generalmente el dinero nunca regresa a su origen. Esa es la parte fea, pero menos mal que ya no podrá seguir estafando personas. Y en otras informaciones. Aquí estoy entrando a sus redes para ver. Déjame darme un servito de teca. Óyeme, pero la verdad es que la gente, no, no, no es que la gente debe, el fanatismo hace vaina, el fanatismo hace daño, señores. Bueno, resulta, y yo no pongo las manos al fuego por nadie, ok, que critican al pastor Marcos Yaroide, tú lo conoces, yo no sé qué, tú lo conoces, sí. Mira, lo pueden criticar por lo que sea, pero por lo que lo criticaron, yo dije, ¿qué? Ya, yo no sé si... Dale, y yo te voy a decir sí o sí. Ok, yo no... En Radio Nacional lo voy a decir, mentira. Yo no sé si hay, por lo que escucho de la... Hay un trasfondo ya, hay un trasfondo de algo con este señor que parece que... Yo no sé la noticia, no, ya tengo el video abierto, pero voy a esperar. No, no, pero lo que pasa es, si quitamos ese trasfondo y simplemente yo me centro en la noticia, es una estupidez. Pero dice así, critican al pastor Marcos Yaroide por publicar video bailando salsa. Exacto. Yo lo vi, era simplemente bailando salsa. Sí, ni siquiera era de que salsa caliente. No, 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 no. Es mal, era tirando un pasito de que a lo ligero. Entonces, aquí yo critico realmente a los usuarios que se pusieron a criticar, pero si hay un trasfondo de otras cosas que caracterizan a este personaje... Yo te lo voy a decir, yo te lo voy a decir, pero es una ridícula. Usuarios en redes sociales criticaron al pastor Marcos Yaroide luego de publicar un video donde apareció bailando salsa. El video compartido por Yaroide en su cuenta de Instagram ha desatado la ira de seguidores en redes sociales. Dos cristianos, Dios mío, con ira. Quienes a través de cientos de comentarios negativos acusan al pastor de falso profeta. Pero no, un pastor no es un profeta. Para que empiecen por ahí no es lo mismo. Por salir bailando junto a unos amigos en el audiovisual. Bueno, ya entendemos que eres un charlatán del evangelio, avaro, mercenario de la palabra. Te has hecho rico a costa de la palabra. Eso se lo puedo comprar. Y por si fuera poco, vas llevando por el camino de la perdición a cientos y miles. Pareces a los fariseos de la época del Señor dictaba uno de los cientos de comentarios negativos en contra del pastor. De su lado, Yaroide tomó la situación a broma y aseguró compartir más adelante el video bailando el merenguito. Reiterando que un simple baile no define su fe y su amor por la palabra de Dios. Se recuerda que no es la primera vez que el pastor Marcos Yaroide y su esposa, la también pastora Laura Cárdenas, han sido duramente criticados por su vestimenta y el estilo de vida que viven. Por quienes lo tildan de falsos profetas. Que vuelvo y repito, los pastores no son profetas. No sé de dónde que sacan eso. Hay evoluciones pastorales. Eso es otro tema al cual yo no me quiero meter. Oh, ok, ok. Es como los transformers. Ay, Dios mío. Como los Pokémon. Tú evolucionando. Ay, Dios mío. No, yo la verdad es que siempre he visto muy mal, obviamente, la gente que se quiere lucrar de la fe. Yo creo que eso es algo que usted como líder y dando ejemplo debe vivir en humildad. No por eso tiene que, porque hay votos que tú haces, hay votos de castidad, hay votos que eso sobre todo se ve en los sacerdotes, hay votos como de vida humilde. No es que tiene que vivir en escasez. Exacto, no es que tenga que vivir en escasez, pero tampoco significa que usted se vaya a lucrar de la religión. Eso me parece muy mal. Si usted tiene ingresos por otro lado, porque yo también trabajo y eso, pues bienvenido sea. Qué bueno, bendito sea Dios. Claro, o la esposa tiene ingresos en otra profesión. Yo no he visto realmente, y me excusan mi falta de estudio bíblico, no he visto donde dice en la Biblia que no se puede bailar salsa o merengue, o que no se puede usar X o Y ropa. Obviamente, si usted se va a los límites en donde por la ropa usted está incitando algunas cosas, por el baile usted está incitando algunas cosas, eso yo lo puedo entender, pero no se puede condenar todo. Dique pegado con alguien y digo, bueno. No se puede condenar todo, o sea. Se están inventando vainas ya. No, y ni siquiera estaba bailando salsa con alguien, o sea, estaba bailando salsa solo. Son los dos amigos al lado de él. Es un combito ahí, o sea, no nos pasemos, señores, no nos pasemos, vamos a abrir los ojos a la verdad y no nos estemos inventando cuchumil reglas por pertenecer a tal o cual secta, porque ya se convierte como en una secta. Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Hay como una guerra de iglesia, así. Eso es otra cosa, que por favor, por favor. ¿Cuál es la necesidad? Yo abiertamente soy católica y entiendo cuáles son las deficiencias de la iglesia católica, también entiendo cuáles son las deficiencias de la iglesia cristiana, evangélica, bautista y todas las cosas, todas las demás que hay, porque hay muchísimas, pero lo que no entiendo es que aún sabiendo nuestras diferencias, todavía nos estemos atacando los unos a los otros en vez de unirnos en lo que sí creemos, o sea, en lo que sí seguimos, porque al final todos somos cristianos. Claro, y sin darse cuenta que con ese comportamiento lo único que hacen es alejar al que quiera o tenga una idea en algún momento, acercarse. Y debilitarnos, es decir, tenemos que ayudarnos a fortalecernos y unirnos, o sea, como que, oye, menos, no seamos tan, bueno, en fin. Bueno, y tenemos... Espérate, 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 que no me quería... Yo duré un tiempo trabajando con Yaroide, y lo conozco un poco de cerca. Es un pastor que tiene sus problemas, como los tengo yo, como lo tiene Zenny, como lo tiene Eva, como lo tiene todos. Es un ser humano. Eso no, exacto. Es pecador igualito que nosotros, sencillamente es un líder de una iglesia. Claro. No creo que se esté lucrando como tal con la iglesia, porque la doctrina de él no es una doctrina que evangélicamente le llaman de prosperidad, que es que mientras más tú das, más Dios te bendice. Ah, wow. Ese no es su predicación. Wow, ok. Sencillamente hay un grupo de personas que creen lo que él dice y la forma que lo dice, y pues bendice a la iglesia al momento de adiemos y ofrenda. Ok. Eso no se lo quita. Hay muchas cosas del medio, de cosas que ha dicho que sí, que son alarmantes, y otras cositas de su estilo de vida que no va de acuerdo a lo que él está predicando, que son otros problemas. Pero, señores, está condenándolo porque Yaroide ha llevado a Alex Mato a su iglesia, porque Alex Mato está empezando ahí allá. Primero subió un video bailando merengue hace mucho, lo criticaron. Subió ahora este bailando salsa, lo criticaron. Eso no son cosas para criticar. Está peor el que lo critica. Exactamente. Eso es una. Y lo, está todavía peor, si nos vamos a parte musical, ¿quién consume reggaetón y dembow cristiano? Si a eso vamos. Ok. Porque es un género musical que sí se hizo para incitar lo malo. Y sencillamente hay artistas, estoy hablando en base a la crítica de la salsa. Sí, sí, sí. Yo no creo que para mí todo tipo de música puede ser buena o mala dependiendo del contexto de la letra. Sí. Pero como que si nos ponemos sobre la balanza. Claro. Y hay gente que se pone a escuchar una canción que fue un dembow del mundo y sencillamente el mismo beat y le cambiaron para empezar a atraer personas a la iglesia, lo cual lo veo bien. Yo no lo veo mal. Tan peor que lo que Yarodía es sencillamente bailando salsa solo. O sea, tú no estás diciendo que está mal, pero que el que está criticando eso también debería criticar aquello en tal caso. Y estoy casi seguro que el que criticó el video son de los que oyen los reggaetones cristianos. 100% entonces como que, güey, por favor, necesitamos como coherencia y sentido común en la vida, en el mundo. Pero sobre todo, parar la crítica. Claro, claro, que no tiene sentido. Preocúpese por usted, preocupese por mejorar usted. En la misma Biblia lo dice. En la Biblia lo dice. Yo no entiendo, yo no entiendo. Y yo no sé por qué, pero la gente que yo he encontrado con los comentarios más desagradables en las redes sociales, tú te bajas sus perfiles. Hijo de Dios. Filipense uno. No sé qué cosas. Siempre una cita bíblica debajo. Señores, por favor. Y para poder echarle un top, todos los pecados, aunque sea una mentira piadosa, tienen el mismo nivel de pecado, ¿verdad? Pero si nos vamos mundanamente a ponerle como niveles, yo entiendo y asumo que criticar al hermano está peor que subir un video bailando salsa. Claro, claro. Creo yo. Exacto. Claro, escriba en privado. Aconsejelo si usted no está de acuerdo. Bueno, señores, y también tenemos. Ay, Cardi B está quillada. Ah, bueno, pero sí, esto viene de que Cardi B mencionó anteriormente, bueno, el titular es que mexicanos estallan contra Cardi B tras no querer que le llamen mexicana. Ella había expresado en un audiovisual. Si no es mexicana, güey, ¿qué hacemos, güey? Que estaba quillada de que todo el tiempo le dijeran que ella es mexicana, que ella no tiene nada que ver con esa cultura, que ella es dominicana. Bueno, es tendencia en redes sociales el video de la rapera dominicana Cardi B donde estalla contra aquellos que aseguran ella es mexicana. Acciones que, según la rapera, la han hecho sentirse ofendida cuando le llaman mexicana porque ella no es mexicana. Tras la aclaración del artista, mexicanos han arremetido nueva vez contra la cantante, cambiando la versión y asegurando que para ellos sería una vergüenza que Cardi B sí sea mexicana, pues ella no les representa en lo absoluto. Los mexicanos estamos agradecidos de que no eres mexicana. Nos ofenden a los mexicanos que te digan que eres mexicana. Dicta uno de los tantos comentarios hechos en las redes sociales del artista. El debate sobre las declaraciones de Cardi B ha traído comentarios a favor y en contra. Otros aseguran estar de acuerdo con la rapera al entender que sus declaraciones vienen porque se siente orgullosa de sus raíces y no quiere que la asocien con otras culturas. Ella es dominicana, tiene todo el derecho de molestarse. A los mexicanos no les gustaría que le llamen dominicanos. Es lo mismo, no entiendo. Expresaba una internauta en redes sociales. La verdad es que yo vi el audiovisual y ella simplemente decía, óyeme, si tú eres, no sé, tú eres jamaiquina y todo el tiempo te están diciendo que tú eres colombiana o tú eres, qué sé yo, brasileña y de repente te están diciendo todo el tiempo que tú eres chilena. En algún momento tú te vas a molestar porque y más Cardi B que siempre ha sido muy orgullosa de sus raíces, o sea, todo el tiempo lo expresa. Entonces, obviamente. No sé de dónde fue que salió que empezaran a decirle así. La verdad no entiendo. O sea, no. No le veo la relación. No entiendo porque no, exacto, no veo ninguna relación. Además que ella siempre menciona mucho que es dominicana. Y la verdad es que ella tampoco lo hizo con, de manera despectiva. Para nada. Ella siempre, o sea, lo dijo de buena manera. Ella dijo, óyeme, me siento ofendida, no por el hecho de que los mexicanos sean más o menos, sino que yo soy dominicana, me siento ofendida porque esa no es mi raíz. Claro. Y, o sea, lo he explicado 80 veces, pero los mexicanos, tú sabes que los mexicanos son picosos. Sí, son bien nacionalistas, pero yo espero que traten de ponerse en sus zapatos y que entiendan que a ellos tampoco les gustaría que les dijeran que son de otra nacionalidad. Y no porque la otra nacionalidad sea más o menos que ellos. Es que sencillamente cada quien tiene derecho de ser lo que es y defenderlo. O sea, no tiene que, mira que yo adoro México y a su gente. Y seguramente que Cardi B también. O sea, no tiene nada que ver con la percepción que se tenga de los mexicanos. O sea, si no vamos a eso, los dominicanos también tienen lo suyo. Pero en las redes sociales siempre aparecen los que quieren tergiversar lo que, mira, por más bien que tú expliques una cosa, siempre aparece un grupo de gente que quiere entender lo que no es. Bueno, en otras informaciones ahora internacionales, la FDA autoriza el primer tratamiento digital para la depresión. Tratamiento digital. Bueno, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, siempre muy cuestionada, autorizó el uso de Rejoin, algo así, Rejoin, Regine, Regine, bueno, el primer tratamiento digital con receta para el trastorno depresivo. Ok. Esto es una aplicación Major Region o algo así. Es una aplicación para teléfonos inteligentes que se utiliza junto con antidepresivos en personas mayores de 22 años diagnosticadas con trastornos depresivos mayores. Ok. Emplea un programa de seis semanas que combina un nuevo enfoque denominado Entrenamiento Cognitivo Emocional y lecciones de terapia cognitivo conductual según un comunicado de prensa. Dado que Rejoin está clasificado como un producto sanitario de riesgo bajo o medio, solo necesitaba demostrar que es sustancialmente equivalente a otro producto comercializado, lo que significa que es igual de seguro y eficaz para obtener la autorización de la FDA. Mira, dio todas las cosas que autoriza la FDA, yo la pongo en tela de juicio porque ya se han visto muchísimos casos de que sí, que está aprobado por la FDA y cuando tú vienes a ver es un lío y es un tema que se maneja por debajo, que hay un dinerito por ahí, unas influencias por acá y te dejan comercializar algo. Dice, uy, sí, aprobado por la FDA. Pero váyase a ver, váyase a ver en el historial de esa organización todas las fallas que ha habido en cuanto a las cosas supuestamente autorizadas. Y la recogida de medicamentos a cada rato, luego de que ya está en el mercado y ha sido consumido 8000 veces. Entonces, moraleja, usted no se lleve de todo lo que le vendan y siempre busca segundas opiniones y no se pone a inventar con medicamentos sin realmente tener un diagnóstico claro porque con esos medicamentos no se juega. Sabemos que aquí tiene que ver con algo digital, pero anyways, o sea, ya vemos que lo digital también tiene mucha influencia cognitiva en el ser humano y si lo unimos a la mezcla con medicamentos bebibles, pues puede ser una bomba, por más inofensivo que se vea. Así que no se ponga a inventar. Bueno, y en nuestro random news del día de hoy, mujer que dispara en Florida asegura que recibió guía divina durante el eclipse. Yo ya estaba diciendo, estamos aquí Nazar y yo, yo dije Nazar, mira, yo no sé, pero ayer el eclipse había como una vibra extraña. Fue un día rarísimo para mí porque me sucedieron cosas muy, muy, muy buenas y cosas muy, muy, muy malas. Este es un año de muchos cambios, déjame decirte. Una montaña rusa. Para mucha gente. Y yo dije, es verdad, pero mira, el eclipse tenía una vibra rara, la verdad, pero vamos a ver. En un incidente que ha conmocionado a la comunidad de Florida, Taylon Nichol Celestine, una mujer de 22 años, procedente de Georgia, fue arrestada y enfrenta múltiples cargos tras llevar a cabo un tiroteo en la Interestatal 10. Este acto de violencia, según declaró, fue instruido por Dios, oyes, en consonancia con el eclipse solar reciente. Según la información proporcionada por Fox News, el departamento de policía de Florida respondió a los informes sobre un tirador activo en el condado de Holmes. Celestine, quien presuntamente había salido de un hotel local diciendo que iba a realizar un tiroteo dirigido por Dios, fue arrestada por la patrulla de Caminos de Florida. Por la, ajá, de Caminos de Florida. Se le han imputado cargos de intento de asesinato, agresión agravada con un arma mortal y disparo indebido de un arma. Bueno, menos mal que nadie salió. Menos mal que no pasó nada, pero así hay pila de gente, especialmente en Estados Unidos. Yo no sé qué es lo que sucede allá, de verdad. Yo soy, de verdad, partidaria de que hay que controlar las armas en Estados Unidos, porque ya está más que comprobado. Si no se controla la salud mental, pues controlen las armas, por lo menos. Es que está más que comprobado que la población de Estados Unidos no está capacitada para tener apertura y esa ligereza y ese acceso a las armas. O sea, yo no sé cómo es que todavía eso no se ha tomado control en esa área. Pero bueno, nada, señores, hasta aquí, Dios mío, todo lo que acontece en esta montaña rusa del mundo mundial. Ay, vamos a sacudirnos, por favor. Uy, pero se ha ido casi medio programa en esto. Vámonos rápido, una pausa y regresamos con el Dime Algo Bueno. Así nos sacudimos bien y nos llenamos de vibra positiva. Así que quédate en sintonía y sigue disfrutando de la buena música. Y su idea era volver para el 2013. En realidad se preparó a conciencia, entrenó como loco con los jugadores de aquel plantel profesional, bajó de peso, se puso a analizar el juego. ¡Gracias!